Si toca lava, lo hacemos al mapa al revés, eh. Mapa al revés, chicos, mapa al revés. No, no, nos vemos en la piedra de allá de arriba. Nos vemos en la piedra de allá de arriba. Lo hacemos al revés, hace mucho que tampoco hacemos este al revés. No salte. Aquí. Aquí esperamos a todos, aquí esperamos a todos. ¡Chicos, córranle! Que se acaba el tiempo en este mapa, aquí los esperamos. Aquí los esperamos. Aquí, aquí, chicos, ¿cuántos somos? Tres, cuatro, cinco, faltan tres. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Falta uno que está ahí. Solo falta ese. ¿Qué onda, Goswe? Vamos, vamos, chicos. ¿Quién falta? ¡Córrele, amigo! Lucas. ¡Sale, chicos! ¡Vámonos! ¡Al revés, al revés! El mapa al revés, el mapa al revés. A ver, que el que llegue primero, cien gemitas. M-I-A-W-F-A-C-H-A, dije que me salí. El que llegue primero, se lleva cien gemitas. ¡Ay, me caigo ahí! ¡Qué bobo! ¡No! 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 ¡Estaba bien! ¡No, me caigo! ¿Ya llegaste, Doges? ¡Ya llegaste, Doges! ¡Qué puerco! Pues cien gemitas para el puerco de Doges. A ver, ahorita que llegue, Doges. Ahorita que llegue. ¿Y cómo llegaste, escuerco? ¡Nah! ¡Aquí cruzó! ¡Baneado al que cruzó! ¡Van a Lucas por cruzar! ¡Baneado al que cruzó!